Fíjese mi madre bella de que hoy vengo de parte de unos suscriptores preciosos porque son unos angelitos, aparte de que son pequeños, ellos son angelitos terrenales, ¿verdad? Y mis niños lindos, de seguro que los papás les han inculcado un buen ejemplo, ¿verdad? A apoyar a la gente muy necesitada. Y estos mis niños se llaman Nayeli, Julián, Adalí, Edgar y Pollita, todos de apellidos Granados. Fíjese mi madre bella que ellos enviaron un dinero para una emergencia. Mira, entonces vine hoy y dije, para Milton está bien porque usted me dice que él tiene que tomar el medicamento de por vida, ¿verdad? Entonces, le cae bien. Aquí está, mire mamita, muéstrale a mis niños preciosos lo que ellos mandaron dinero para comprarle su medicamento. Póngaselos así, mamita, para que ellos lean. Así. No, ahí están de cabeza. Espérese, mi amor. Así, mire. Y este, sí. Bueno. Entonces, miren mis amores bellos, mis suscriptores preciosos. Ese es el medicamento que utiliza Milton. Él toma como, ¿cuántas clases de pastillas diferentes toma él al día? Ahorita está tomando cinco clases de pastillas. Cinco clases de pastillas toma mi niño lindo, diferentes mis amores bellos. Entonces, gracias a mis muchachitos bellos que colaboraron con esta noble causa de ayudar a Milton con su medicamento para que los papás, ese dinerito que ellos ganan o juntan, ¿verdad? Que sea para sus alimentos y que ese medicamento les ayude bastante a ellos, ¿verdad? En lo económico. Gracias, mis muchachitos bellos. Muchas gracias, mis amores bellos. Yo le agradezco demasiado a todititos mis suscriptores bellos alrededor de todo el mundo porque todos son un amor de gente. Hola, Milton. ¿Qué tal estás, Milton? ¿Qué tal estás, Milton? ¿Qué tal estás, mi corazón? Bien. Bien. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno, mi muchachito! ¿Cómo te miro mejor? Fíjate, ya no tienes mucho estómago, ¿verdad, papá? No, no. ¡Ay, qué bueno! Enseñales a mis suscriptores bellos cómo tienes el estómago ahora. Miren, mis amores bellos, lo tiene crecido, pero ya no es como lo tenía cuando venimos la primera vez, ¿verdad? Ya le bajó bastante el estómago. Y él dice que él ya se siente mejor. ¿Ya te sentís mejor, ¿verdad, papito? Sí. Ah, vaya, qué bueno, mi niño lindo, porque así ya vas a estar mejor, ¿verdad? Ya te vas a sentir mejor y vas a hacer sentir bien a tus papás, porque uno de papá se siente mal cuando un hijito está enfermo, ¿verdad, mi muchachito? Sí. Entonces, gracias a Diosito lindo de que ya te estás curando, mi muchachito precioso. Y espero en Dios de que tu medicamento no te haga falta, ¿oíste? Sí. Ajá, porque los angelitos bellos siempre se ponen la mano en el corazón. Y que Dios te bendiga también, ¿verdad? Y que Dios bendiga a todos mis suscriptores bellos. Entonces, doña María, les voy a dar unas palabras a mis niños preciosos, los que colaboraron ahorita con esta medicina. Siempre muchas gracias que ellos colaboraron, comprar la medicina, porque ya es una ayuda para nosotros. Porque la verdad que ahorita no tenemos dinero para comprar la medicina, no se ha terminado. Y es, tiene que tomar él, es por vida. Y no lo podemos dejar a él sin tomar la medicina, porque tiene que ser con medicina para que él se sienta bien en el corazón. Y de esa enfermedad, tiroidismo, me dicen. Sí. Y le agradezco bastante que ustedes que nos apoyaron, hicieron la lucha para ayudarnos a nosotros. Y ya nosotros también nos ayudamos bastante para comprar nuestro maíz, nuestra leña, las cosas que necesitamos en nuestra cocina. Así que es una hojita de hielo, pero sí nos necesita comer con nuestra tortilla, ¿verdad? Yo le agradezco bastante que le ayude, que nos mandó para comprar la medicina. Siempre muchas gracias y Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, doña María, por esas palabras tan bellas, tan lindas para mis niñitos preciosos y mis vidas lindas. Yo les suplico a todititos, mis suscriptores bellos del mundo, que sigan viendo los videos de los guiros chispudos, que le den clic a la campanita. Y no se olviden nunca del número de teléfono para seguirse comunicando con nosotros, para seguir apoyando a nuestra gente muy necesitada, que es el 4159-2705. Y también los invito a que me sigan por Facebook y me busquen como Mamá Geno. Y a todititos, mis suscriptores bellos, que Dios me los bendiga. Y a estos niñitos preciosos también que colaboraron con el medicamento de Milton. Que Dios me bendiga a uno por uno de mis niños preciosos, que son Nayeli, Julián, Adalí, Edgar y Pollita. Todos de apellidos Granados. Gracias, mis muchachitos lindos, y hasta una próxima. Adiós, mis niños lindos. Adiós, 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 doña María. Adiós, Milton. Se cuidan mucho, mis amores. Gracias, señor. Adiós. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video